...este del estado Anzuategui, a orilla del Sistema de Laguna, San Juan de Capistrano, municipio de San Juan de Capistrano, nos encontramos en la población de Boca de Chávez. ¡Viva Boca de Chávez! ¡Viva! Nosotros hoy, primero hemos tenido un acto, este acto de misión vivienda de hoy lo hemos convertido en un acto de desagravio para con nuestro compatriota Diosdado Cabello. ¡Diosdado, amigo! ¡Diosdado, amigo! La derecha venezolana, el fascismo, ha iniciado una agresión contra Diosdado Cabello para tratar de golpear la moral del chavismo, la moral de los revolucionarios y además de tratar de liquidarlo moralmente. Lo que hace el fascismo, liquida moralmente cuando va liquidado físicamente a alguien. Nosotros queremos expresar desde aquí que el pueblo de Anzuategui respalda de manera irrestricta y con todos los hierros a nuestro camarada y hermano Diosdado Cabello. ¡Viva Diosdado! Hoy estamos haciendo la entrega de estas hermosas casas aquí en Boca de Chávez y con la misión vivienda llegó el asfaltado, las aceras, la electrificación, la planta de tratamiento. Hoy estamos entregando 5 casas de 15 casas que tiene este proyecto, que ya fueron entregadas las primeras 10. De manera que con esas 15 casas estamos entregando hoy 66 casas en el estado Anzuategui el día de hoy y nos quedan construyendo unas 20.944 casas. Hemos alcanzado el día de hoy las 46.441 viviendas entregadas por la Gran Misión Vivienda. Esta población es una población de pescadores que está a orilla del sistema de laguna y atraviesa un brazo de la laguna esta población. Y efectivamente la población se ha transformado con la Gran Misión Vivienda. Con la Gran Misión Vivienda llegó aquí el asfaltado, la electrificación, la planta de tratamiento, la rehabilitación integral de la escuela, de la cancha y ahora estas viviendas hermosas. Y hay dos proyectos con la Gran Misión Vivienda. El proyecto turístico de taxibotes para pasear por la laguna y el proyecto de una pescadería socialista para que haya un proyecto socioproductivo. Hoy con estas viviendas culminamos este proyecto urbanístico de Boca de Chávez y al mismo tiempo nosotros estamos entregando, como lo dije al principio, en distintos municipios del estado 66 viviendas el día de hoy. Con esto dije alcanzamos las 46.441 viviendas. Yo quiero en nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, en nombre de nuestro presidente Maduro, en nombre de la revolución bolivariana y la Gran Misión Vivienda, entregarle a Yosmayra, una madre bolivariana de esta patria, con sus hijos y su familia, ha esperado mucho tiempo la llave de su casa. Sería importante, Yosmayra, que tú le enviaras un mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y a presidente Maduro por esta vivienda digna, sin la revolución nada de esto es posible, mil gracias por la vivienda. Yosmayra, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que todavía no han recibido su vivienda y que alguna gente se angustia? Bueno, que la fe, hay que tener fe, porque así como yo tuve fe y llegó, aquí la tengo, 40 años esperando por una vivienda. ¡Que viva la patria! Yo quiero decirle que en el municipio de San Juan de Capistrano hemos entregado 285 viviendas y tenemos en ejecución 120 viviendas, sin contar las viviendas que le vamos a asignar este año, porque en el Estado de Anzuategui este año vamos a ejecutar 35.000 viviendas para nuestro pueblo. ¡Gracias!